Yo creo que con lo que hay tirado de acá, con lo que deja ya en la vuelta, ya estribo de vuelta. Un cagón. Un cagón, perro. Espera, dejen estraer a tu. No se ocurre. Creo que hemos tenido en México en esta acción. ¡No me dejan traer, hijo de mí! ¡La concha de tu madre! ¡Qué de tener! Si vaciamos, si vaciamos recién. Tengo un cara de verga acá. Niña, Damon, no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. ¡No! ¡No me dejan, no me dejan! ¡Anaque, hermano! ¡Vamos a hablar mucho! Mucho. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! eso fue una granada y 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 yo creo yo creo que voy a ultear daño sabes yo creo que voy a tirar una ulti de daño 여 yo creo que voy a hacer la ulti de daño mira tan 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 oooouuuu y y y o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o ¡Gracias! ¡No! ¡Jude a mí! ¡Thank you NPC! There. You see him over there. There's a newbie. Hello, guys. When I'm liking your heart Oh, fuck A este tendeco, per no A haberle pegado a este, boludo Oh, fuck When I'm liking your heart Cause I feel paralyzed Holy shit Yeah, we're not going to choose you, listen, we're going to ask you a question What? Yo What's your set? How much crit you got on that base? Like 30, 32%, 125, 150? 36 and the damage I don't know I don't speak Is that the crafted MP5? I don't speak English You got MP7? Yep, two MP7 Oh, no shit, huh? Yep Oh, okay Well, your aim is great, dude, by the way Thank you, GG, guys What's your mouse sensitivity? Like, what's your... 9%? Oh, shit, balls? Yeah What? That's fucking crazy I'm like, how is he... He's just like, throttling me at the grill My mouse pod is very, very big Very big Very, very big Oh, wow You're going to keep solo or you're going to join? I gotta go anyways I just want to say good job Good job, good job Okay, GG, guys See ya I gotta go watch the football game Take it easy Well played Okay Ready Aim Fire